Ahora te vas y me dejas el alma triste y sola De mi cariño no quieres nada pues si hay alguien más Es el que ocupa y que hasta ahora fuera mi lugar Ahora te vas y me dices que lo sientes que trate de olvidar No dan aliento tus palabras solo me hieren más Y estoy seguro que al cruzar por esa puerta mi sufrimiento ya no te va a importar Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Me quedo triste y solo en esta inmensidad Del dolor y el compañero de mi realidad Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Me quedo triste y solo en esta inmensidad Del dolor fiel compañero de mi realidad Amores Te vas con él, te llevas en tu alma triste y sola De mi cariño no quieres nada pues si hay alguien más Es el que ocupa y que hasta ahora fuera mi lugar Ahora te vas y me dices que lo sientes que trate de olvidar No dan aliento tus palabras solo me hieren más Y estoy seguro que al cruzar por esa puerta mi sufrimiento ya no te va a importar Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Me quedo triste y solo en esta inmensidad Del dolor fiel compañero de mi realidad Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Te quedo triste y solo en esta inmensidad Del dolor fiel compañero de mi realidad Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad Me quedo triste y solo en esta inmensidad